Voy a hablar con las estrellas esta noche, les diré que me den permiso Para entrar por tu ventana, la luna clara será testigo Voy a entrar por tu ventana, la luna clara será testigo Quiero pedirte que seas mi no, yo quiero ser tu consentido Tu tan bonita me hará orgulloso, tu cuerpo hermoso me hará sentir Lo que como otra nunca he sentido, mi compromiso es verte feliz Vengo a hablarte de mis sentimientos, lo que yo siento, quiero decirte No son palabras que se van al viento, son mis promesas de amor eterno No son palabras que se van al viento, son mis promesas de amor eterno Dedicado ese tema para mi hermano de clases musical El Jessy R.D. en la casa